. Bueno, buenas tardes. Bueno, vengo a hablar un poquito de lo que será el partido de mañana, que es Copa de Extremadura. Yo siempre lo he dicho, para lo bueno y para lo malo, siempre me lo tomo como el primer partido oficial, porque para eso es la copa de mi federación y de mi región. Pero si tampoco olvidar que es parte de la pretemporada y que lo utilizaremos para eso. Vamos a intentar que las cargas de trabajo estén repartidas y que todos los jugadores que estén en cancha y participen de la convocatoria se sientan partícipes del hecho de jugar. Y la prioridad, evidentemente, nosotros siempre que salimos a la cancha salimos a competir e intentar ganar. Pero sí que está claro que lo que necesitamos es que el equipo ruede y la forma de hacerlo es que todo el mundo se sienta partícipe. Y esa es un poco la filosofía con la que afrontamos el partido contra Plasencia, que intentaremos ganarlo, por supuesto, pero sin olvidar lo que os he mencionado. ¿Y se tiene la Warren, no? Y yo, en la medida que pueda tener un entrenamiento y que pueda conocer pequeños detalles de cómo jugamos, se pondrá a jugar, aunque apenas nos conozca, ¿no? Porque para eso quiero la pretemporada. ¿Para empezar el siguiente mago ya? Bueno, yo creo que para mañana sí que estará. Una cosa es que haya entrenado o haya hecho un entrenamiento, vendrá muy cansado y tendrá que pasar el reconocimiento médico y todo. Pero lo normal es que, aunque no haya entrenado, lo soltemos para que juegue. ¡Suscríbete al canal!